Bueno, hola, hoy voy a hacer una reseña de Loveless, creo que no sé si acaban de ver el trailer, pero bueno, no sé en qué orden los pongo. Y pues la película toda, especialmente la desaparición de un niño, es el catalizador de una salvaje acusación de desintegración familiar en la fascinante película nominada al Oscar de Andrew Skourisberg. Perdón, hay una imagen inicial de Loveless nominada al Oscar y dirigida por el director ruso Andrew Skourisberg, que me atormenta desde la primera vez que vi la película. Una pareja en medio de una desordenada separación está discutiendo amargamente sobre cuál de ellos tendrá que cuidar a su hijo pequeño, una carga onerosa que no desea asumir. Mientras discuten, una puerta se cierra y la cámara espía al niño, sin ser visto por sus padres. De pie en las sombras, un chaleco blanco, acentuado su frágil cuerpo, su rostro contencionado en un grito silencioso de angustiada no amada. Es una visión horrible, una instantánea de la desolación y la desesperación que se remonta a los días del cine presonoro, a la poesía pura de la narración visual. También es emblemático de una película que con fría precisión y diseca el que va a ver congelado de una sociedad hueca, personal nacional y global. Bueno, ya saben, el director ha comparado Loveless con la obra maestra sueca de Igmar Bergman Sins from a Marriage, pero junto con los inevitables fantasmas de La Ventura de Michelengo Antenoni, me recordó a Let the Right One, la deslumbrante máquina de refrigeración de Thomas Alfredson, el combate de Bergman. Y pues el niño es 12 años de edad, Ayosha, interpretado por Matt B. Nobikov, es el arma perdida en el centro de este drama, que fue co-escrito por Svianjitsev y su colaborador habitual, Oleg Nellín. El viaje de Alyosha a su casa desde la escuela lo lleva atrás de los bosques, de bosques cubiertos de cinta blanca y roja, sugiriendo una escena de crimen o zona de peligro con la insinuación de una faula grim. El padre de Alyosha, Boris, interpretado por Alexi Rosin, se ha casado con una mujer más joven que está embarazada de su hijo. Mientras tanto, su madre, Xenia Mariana, interpretado por Mariana Spivak, se ha embarcado en un apasionado romance con un nombre abdineado que le llama el monstruo más maravilloso del mundo. Realmente, dicen comillas, realmente nunca me hagan a nadie. Hasbro Cuertas. Xenia no es sin comprender confesando que fue rechazada por la visión de su propia descendencia, y luego, como el hijo de Ian McQueen a tiempo, Alyosha desaparece, aunque sus padres no se dan cuenta hasta que la escuela llama para reportar su ausencia. La policía es indiferente, ineficaz, un tema recurrente de las películas de Xenia Jintzev, y se deja a un grupo de voluntarios para dirigir la búsqueda del niño, entrevistar a los vecinos, recorrer el bosque y colocar carteles desaparecidos. Los voluntarios son decentes y motivados. Su misión es toica en desacuerdo con el ciclo deshumanizante de la vida suburna. En cuanto a los padres, la desaparición de su hijo simplemente agudiza su furioso resentimiento, aumentaron el estado de falta de amor, en que, según nos dicen, uno simplemente no puede vivir. En su primer largometraje de retorno en el 2004, Janice Jintzev repitió un poderoso retrato de alejamiento padre-hijo, filmando en los tonos gris pizarra de un sueño medio recordado con Elena 2012. En 2012, convirtió un drama doméstico podido en un estudio frío sobre lazos familiares mortales, en una sociedad desconectada, y en Leviathan de 2014, que como Loveless fue nominado al Oscar de la Mejor Película en Lengua Extranjera. Janice ofreció un venenoso de imagen de Rusia en la que la corrupción institucional destruye y desgarra vidas comunes. Y pues, al final, esta película es bastante buena. Bueno, yo digo que si en una película tiene que ganar esta mejor película de lengua extranjera, debería ser esta. Y sí, entonces, de alguna manera explico que es el que le doy mi premio, pero bueno, haré predicción si me da tiempo antes de los Oscars. Y sí, hay otras dos películas que he visto ahorita para ver. Están nominadas al Oscar, a Itonia, y la de Van Gogh, que es una película para animada, pero ya saben que se lo voy a dar a Coco, y se lo van a dar a Coco, aunque se lo merezcan algunas otras películas, pero no sé qué pasa. Entonces, sí, nos vemos en la próxima. Adiós. Y sí. Adiós. Adiós.